Al menos dos agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Ourense fueron detenidos en la jornada de ayer por compañeros de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía durante un operativo contra el tráfico de drogas. En la operación que se mantenía ayer en el más absoluto secreto y se llevó a cabo con un gran mutismo, fueron también detenidos al menos otras diez personas ajenas al cuerpo policial, sospechosos habituales del tráfico de drogas en la capital ourensana, concretamente del barrio de Covadonga. Hubo registros e incautaciones de cocaína a los detenidos que vendían las sustancias, pero no se localizó droga a los agentes. El jefe de la Brigada de Estupefacientes de la Comisaría de Ourense y un policía son los dos detenidos en la comisaría. El jefe de la brigada cumple un año en el puesto y el agente diez años de servicio en un momento en el que acumulaba en los últimos meses varios éxitos policiales por su trabajo. En lo que respecta a los funcionarios, fuentes policiales han apuntado que el motivo de las detenciones tiene que ver con una posible omisión del deber de perseguir los delitos. La detención de los agentes de la Policía Nacional y de las otras personas implicadas en el caso se produjo alrededor de las diez de la noche de ayer, después de la llegada a la ciudad de varios agentes de la Unidad de Asuntos Internos que tiene su sede en Madrid. Está previsto que el operativo policial continúe con la investigación y posibles detenciones a fin de desmantelar esta trama de tráfico de drogas. Según fuentes cercanas a la investigación, parte del operativo tuvo como escenario un garaje de coches de la ciudad cuyos propietarios podrían estar implicados en la red.